¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 8 de Firecrown New Dawn. En el vídeo anterior conseguimos rescatar, sería la palabra apropiada, no, no, bueno. Conseguimos traer de vuelta al señor Joseph Yostaru, también conocido como Joseph Seed. Nos nombró su pastor, el pastor del Nuevo Edén, y está, digamos, sirviendo como carnada, como cebo, para las gemelas, ¿vale? Y así nosotros les cogemos y les atacamos, cuando menos se lo esperen, y les va a doler, les va a doler. Entre el Nuevo Edén y nosotros, Prosperity, uh, amigo, esas gemelas lo van a tener muy complicado. Antes de mejorar a nivel 3 nuestra base y poder continuar con la historia, me gustaría comentaros, ¿vale? Que con todos los puntos de desafío, de talentos que conseguimos durante el vídeo anterior, Invertí 8 en esta habilidad, uh, vale, 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 estaba un poco despistado. La habilidad es oculto, baja tu nivel de ruido al moverte y aumenta tu velocidad de movimiento cuando estás agachado, ¿no? Típico del Far Cry, nada nuevo. Muy bien, nos sobran 10 puntos y mi intención es invertirla en esta habilidad para eliminar a estos élites, ¿vale? Solo que primero tenemos que mejorar Prosperity al nivel 3, por eso aún no la he comprado. ¿Qué más os puedo comentar? Pues mira, que mi personaje tiene una nueva arma, sí, sí. Nuestro lanzasierras, lanzasierras versión 2, versión 2, punto 2. Tenía ganas de comprarla porque de verdad me gusta mucho esta arma, es muy potente y que, sobre todo potente, tío, y que pueda hacer varias eliminaciones, está muy guay. Muy bien, hice una misión de secundaria, recuerdo eso y lo vuelvo a insistir, es secundario, no me es ni la pena que lo veáis ni que lo grabe ni nada. Una misión de expedición, simplemente para ganar materiales, para poder craftear cosas y ya. O sea, gracias a eso pues pude craftearme el arma y tengo ahí un par de recursos que me vendrán bien para crearme algunas armas de nivel 2, para poder completar los desafíos de nivel 2. Que todavía me faltan algunos, ¿no? Como la pistola, el francotirador, lanzamisiles... Muy bien, pues creo que dicho esto, no hay más nada que contar, podemos mejorar y continuar con la historia. Let's rock, baby. Esto ya va tomando forma el chico, esto ya es un sitio decente para vivir, amigo. No está mal, no está mal. Bueno, teletransporte. Cuenta, capitana. Me alegro de que hayas vuelto a salvo, pero noto que te adentraste en el gozo. Intenté avisarte y espero que lo que sacases de Joseph haya valido la pena. Sí, eh. Pero tenemos otro problema. Es... Raz ha desaparecido y... No sé dónde está. Dijo que iba a salir a hacer un reconocimiento, pero no ha regresado. Tengo un mal presentimiento. Por favor, sal y búscalo por el condado. Yo cuidaré a la gente aquí. Ten cuidado. Dios. Muy bien, el juez. Siempre hay presente, escondido, a simple vista. Cuando dices que salga a buscarlo, ¿te refieres que salga y vaya por donde me dé la gana o...? Es que no me marca ningún sitio, ni... ¿no? Capitán, por fin. Llevábamos mucho intentando contactar contigo. Tenemos un problema en Prosperity. Se trata de Raz. Ven a hablar conmigo en cuanto puedas. Tiene problemas de memoria, ¿vale? Y se olvidó que acabamos de hablar. O sea, disculpadla, ¿vale? Disculpadla, por favor. Que la pobre no se ha acoscado. Pues yo qué sé, cabrón. O sea... A ver, esto... Desbloquea el salto aéreo, no... Los botiquineros... Prefiero ahorrar, ¿vale? Lo que tengo, prefiero ahorrarlo. Bueno, como no me dan nada, supongo que me pondré a caminar y a caminar y a caminar hasta que me den la misión, ¿no? Así que ya os cuento cuando tengan nuevas buenas. O buenas nuevas. Buenas nuevas, lo dije al revés. Eres una libre cabezota. Te dijimos que dejaras de causar problemas, pero tú ni caso. Tenemos a tu gente. Tenemos a Raz. Ven a la antigua planta de fertilizantes. Vamos a daros una lección. Oh my god. Pasando las canutas. Ellas. Ellas sí que lo van a pasar mal, hermano. Cuando vean esta puta arma... Joder. Que por cierto, el aspecto ya es muy de Doom. ¿No? De... del arma del Doom. Joder. Joder. Se van a enterar esas cerdas. Vale. ¿Aquí es donde tenemos que ir? Joder, hermana. Tengo hasta un teletransporte, capulla. Ahí que voy, hermanasa. Ahí que voy. ¡Hola, bitches! Que siguen las tuberías. Míralos, liebre. Esa puerta no se va a abrir sola. ¡Aguya madre que la parió! Pecadoras de la pradera. Vamos, vamos. A ver, entra por aquí. Sigue por aquí. Sigue por aquí. Entra ahí. Sale por ahí. Hijos de fruta. Vale. Viene por aquí. Va por allá. Gira por ahí. ¡Fuck you! ¡Vamos! Nice. Lo hemos solucionado, ¿no? ¿Qué? No, 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 no me jodas. Nunca te acostarás en saber una cosa más. Eso decía ser de papá. ¡Au! No creo que... No creo que... Creo que... ¿Qué tengo que reparar exactamente? ¿El coche este o...? Pero... Supongo que lo reparo y lo quito. Espérate, no hace falta repararlo. Esto, si me subo, ya lo puedo quitar. Vamos, acelera. ¿No? O sea, ya puedo abrir la puerta. Ya, vale. Perfecto. Venga, hay que darse prisa, hermano. No, 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 aquí no, 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 no. Es así que sí, en Star. Coño, ¿dónde está esta mierda? ¿Dónde está el... ¿A quién coño tengo que salvar? No creo que me dé tiempo, tío. No, no, creo que me dé tiempo. Soy un poco perdido, la verdad. Ni puta idea, hermano. Ni puta idea. Ni idea. ¿Aquí tiene que haber uno? Aquí. A ver... ¡Hostias! Pensaban que podías decir, aquí estoy yo. Que podían hacernos parecer débiles. Espérate ahora. La carga. Joder, la persona esta tiene que estar por aquí, ¿no? O está abajo, está abajo. Tío, pone que está abajo. Me cago en la mierda. Qué poco claro es esto, tío. ¿Aquí? ¿En serio? ¿Aquí? ¿Poco? Requiere una puta tarjeta, tío. No miras que uno de estos... No, cabrón. Es lo que yo te dije, no... No, nadie tiene la tarjeta. Ah, bueno. Alguna de estas puertas... Es esta, probablemente, tío. Ah, es esta, es más. Ya está. ¡Uy, tío! El problema es este, joder. Es este, joder. Este es el maldito problema. A ver, a ver, a ver. Hay que estar atento aquí. Aquí el huequecillo. Aquí. Bien. A ver si ya está o hay que... Mira, vamos a bajar, hermano. Vamos, 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 vamos. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Pero a cuál le doy? Por los clavos de Cristo. ¿Por qué poco? Estamos acabados. ¡Joder! Este es el bueno. Este es el bueno. ¡Woo! ¡Oh! ¡Madre mía, cabrón! Tengo que hacer un examen tipo T porque estoy en fire, chaval. Tengo que seguir exprimiéndole el jugo. Nuestro que cose no le quede. Sí, 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 exprime. Yo quiero que me expriman. ¡Oh! Dispara. ¿Que dispare ahí? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que disparar ahí? ¡Ah! Vale, 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 vale. A ver, no, no, no. Dispara los candados. Dispara los candados. No me jodas, coño. Vale, esta vez pillo la Franco y... Y hago bien las cosas. El problema fue que no pillas la Franco. Obviamente porque no sabía que la iban a necesitar. Encima me dan una Franco nivel 1, ¿sabes? Todos podridos. ¿Pues? ¿No sabes? Vas a hacer justo lo que digamos o Rash morirá. Vamos a reunirnos dentro, héroe. Deja las armas fuera. ¿Qué da coño? ¿Ah? Vamos a ver. Soy un mata civiles, hermano. Cuando me dan traves me los cargo. Que conste en mi defensa que no sabía que eran civiles. Al principio. Vete de aquí. ¡Ya! Esto me resulta familiar. Como si lo hubiéramos hecho antes. Relájate. Quédate un rato. Mira eso. ¿Ves lo fácil que podría ser llevarse bien? Quería que lo entendieras. Quería que vieras que... Podría haber acabado de otra forma si nos hubieras escuchado. Y te hubieras sido. Pero no. Elegiste el palo. Y aquí está. ¡Joder! Va a costar despegarse esas esperanzas y sueños de las bodas. Mira. Antes de que aparecieras... Todo iba de puta madre. Luego vienes aquí. Con tu tren tan molón y con tu gente tan molona. Intentando convertir este sitio en algo. ¡Nunca! Cuando intentamos ser razonables, ¿te pareció que sería buena idea agitar las aguas? ¡Una y otra vez! ¿Todo porque creíste que había esperanza para el futuro? No hay esperanza para ti, ni futuro. ¡Para nadie! Me voy a convertir en Super Saiyan, hermana. O sea... ¡Al loro! ¡Feliz! 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 Tranquilos. Estoy vivo. ¿Os acordáis... Cuando nos dijeron... Miki... ...tenéis que cuidar la una de la otra. Papá no lo hará. Siempre tiene planes ambiciosos, pero todo acaba en violencia. Papá resuelve problemas. Él los crea. Deja un rastro de víctimas, le da igual a quién perjudique. No acabéis como él. Prometedme que no seréis como él. Claro, mamá. Bueno. Ya está. ¿Has visto eso? ¿Cómo se han puesto tan cachas? Todo iba bien hasta que se fueron al norte. Habrá que hacerles unas preguntas a esos fanáticos. ¿Creen que estoy muerto? Sí, supongo. Por eso no me han pegado un tiro o algo. O sea, otro tiro. Aparte del que ya me dieron. Me rompieron. Joder, eso está muy alto. Cojo mis armas, supongo. Vuelvo a entrar aquí. A ver... Ñospedas, ocupar allá, hermano. A ver, al rush. El cadáver. Cerramos. Rush, lo siento. Siento haberme subido a ese tren. Siento haberte traído a Hope. Siempre te recordaremos. Te jugaste la vida. Y la acabaste perdiendo. Es culpa mía. Rush... No te decepcionaremos. Rush... 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 Esas putas gemelas siempre se anticipan. Hace falta otro enfoque. Veré cómo está Carmina. Cuando quieras oír lo que he pensado, habla conmigo. Es como Stephen King escribiendo un libro, ¿eh? Va a cagar y tiene un libro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay un sitio donde los salteadores apuestan en peleas. Allí hay un promotor que afirma ser amigo de las gemelas. No sé si es verdad, pero vale la pena comprobarlo. Ok, ok, ok. Pasando las canotas, completado. Ok, ok. No tendrás tu copyright, ¿no? O sea... Por si acaso me alejo de ella. Vale, 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 vale. Vamos a marcar... El mapa... Aquí. Aquí, aquí, aquí. El señor Irwin Smurls. Muy bien, pues usaré este viaje rápido que tenemos por aquí para... Llegar antes. Vale, una cosa os quería comentar. ¿Os acordáis que iba a gastar aquellos 10 puntos en la habilidad de eliminar a los élites? Pero me di cuenta, vale, que no me había dado cuenta, tío. Que... Teníamos más habilidades aquí debajo, ¿vale? Las habilidades que desbloqueamos creo que fue justo cuando... Nos comimos la manzana de... De Joseph. Vale, y matamos a nuestra... Cosa... Alma corrupta... El oso. Cuando matamos al oso. Y regresamos, creo... Que ahí fue cuando nos dieron estas habilidades. Vale, porque me acuerdo de ver los... De ver los símbolos. Es que no me acuerdo cuándo fue. Si fue ahora. Si fue antes. No sé. Ya tengo ya mezclado en la mente de demasiado Far Cry. Y me estoy volviendo loco. Sí, sí. Parece que como si me hubiera metido yo el gozo. Vale, pues igual, tío. Me estoy volviendo loco. Y compré esto, tío. Toque del Edén. Las eliminaciones reportan... Reponen, perdón. Tu don del Edén y tu salud. Y saquean víctimas automáticamente. Lo compré sobre todo por la salud y por víctimas automáticamente. Sobre todo por lo último. Porque ya estaba ya... Harto. De que no... Agh. Necesitaba eso, tío. A mí me gusta más. Cuando elimino a alguien, que se saque automáticamente. Joder. Agh. Agh. El resto de habilidades, pues mira. Si le quieres dar al pausa y ver de qué van, pues... Ya sabes. Hemos llegado. Hemos llegado, güey. Un auténtico pedazo de mierda. Ay, güey. ¿Qué fue? Se te ve el resentimiento a kilómetros y llaman la infección. Tenemos a unas gemelas en común. ¿Eh? Trabajamos juntos hace tiempo, ¿sabes? Soy como su mano derecha. Básicamente. Resulta que nos intercambiamos favores de vez en cuando. Un hoy por ti y mañana por mí. El caso es que ahora les debo yo un favor. Y tengo cierto problema financiero. Solo necesito algo seguro y ¡zas! ¿Eh? No hay problema. Este es el tema. Hay algunos combatientes en la pista y necesito a alguien que pueda hacerles sudar un poco. Ahora bien. Antes necesito comprobar que sabes defenderte y que puedes darles para el pez. Así que suéltale una leche a la máquina para medir tu fuerza. Yo me la cargué cuando probé. Veamos si tú golpeas la mitad de fuerte. ¿De qué vas? ¿De Goku por la vida? Joder, no sabía que estaba aquí. No, esta máquina esa. Aquí. Joder hermano. Esto de verdad me recuerda al torneo de Dragon Ball. ¿Qué tal, eh? Uh, joder. Eso sí que es un buen sopapo. No me gustaría vermelas contigo. Vamos a darle uso. Deja ahí tus armas. Sobra decir que no puedes llevarlas a donde vamos. Luego me sigues. Sí. Ok, joder. Aquí no caben todas mis armas, pero bueno. Venga, no queda lejos. Tampoco es que pueda llevarlas encima de verdad porque son demasiadas y muy grandes y tal, pero... Yo antes peleaba. No se me daba mal en aquel tiempo. Tuve una racha de victorias. No cree a 17 rivales seguidos, eh. 17, joder. Lo dejé. Demasiado letal. Al último tío le pegué tan fuerte que de un pedo se le salieron los sesos. En serio. Sesos fuera. Así que eso me hizo plantarme. Porque entonces pensé, tengo un don, pero no puedo controlarlo. Claro, claro. Será, será eso. Seguro. Vale, ya estamos. Entra ahí y mi socio te ayudará a que te procesen. Pórtate bien y no hagas contacto visual. Cuando termines, te abriré la puerta y nos veremos donde las armas. Por ello sale helado, digo, aliado. ¿Cómo se ha abierto la puerta? Pregunto, ¿qué clase de brujería ha sido esa, hermano? Joder. ¿Qué coño? ¿Cómo? No se ve casi nada. Da miedo. Tú. Sí, he venido a buscarte. Sé de qué va todo esto. Vienes de parte de Caponcete, ¿no? Sígueme. La primera regla del foso de combate es hablar de él a todo el mundo. Que se crozca, que se popularice todo eso. Yo voy directo a que te sigo. Tío, es como... Es justo lo contrario. Es un guiño al club de la lucha. Pero es lo opuesto. Me supongo que no hay que hablar del club de la lucha. Ostras, qué mal te veo. Qué puta risa, cabrón. Oye, necesitas un buen nombre de guerra antes de meterte ahí. Así sabremos contra quién apostar. ¡Piruleta! Si es que tiene toda la cara de una piruleta. ¿Me siento halagado? ¡Piruleta! Entra en el ring, piruleta. Entra en el ring, piruleta. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vale. ¡Aquí viene! ¡Está el último saco del club! Me acaban de dar un chivatazo. Los salteadores tienen camiones cargados de botín y materiales de creación. A ver si puedes quitárselos. Creo que no es el momento para que me suelte este. Bueno, supongo que... A la gente le gustan las piruletas. ¿Por qué me hablan así? ¿Por qué no están violentos conmigo? No puedo ir más rápido, ¿vale? ¿De cuándo la gente odia las piruletas? ¡Piruleta! ¡Piruleta! ¡Muerde el polvo! ¡Piruleta! ¡Vas a mover el polvo! ¡Piruleta! ¡Que me acaba de conocer! ¡Piruleta va a barrer el suelo con esos pintados! ¡Ya verás qué sorpresita te espera ahí dentro! ¡Hostia! ¡Un botiguín! Lo voy a necesitar, hermano. Estoy seguro. A ver, ¿por qué no puedo ir más rápido, hermano? ¡Muy bien, zotes mugrientos! ¡Bienvenidos al mejor foso de lucha a este lado de las nubes de radiación! Amigos, ¿tenemos botiquines y un cumpalo? Dejémoslo de montrillas y demos la bienvenida a la fiesta al nuevo ¡Piruleta! ¡Esperemos que dure más que último! ¿Cuánto duró el último? ¡Venga, señores! ¡Haced vuestras apuestas! ¡Hostias! ¡Que viene un perro! ¡Por aquí, pecador! ¡Por aquí! ¡Pero si le solté el ataque, güey! ¡Pero dale, huevo! ¡No me puedes ver, güey! ¡Estoy oculto! ¡Paparino! ¡Que asco! ¡Vaya! ¡Estoy oculto! ¡No me puedes ver! ¡Soy tu madre, güey! ¡¿Qué coño?! ¡¿Y qué, güey?! ¡Puto perro de mierda! ¡¿Qué está por allí?! ¡¿Qué está por allí?! ¡¿Qué está?! ¡Para que coja el palo! ¡Aquí había un palo, no?! ¡Uy la vaina, Jesus! ¡Uy la huy la ju** nieuwe! ¡Soy la huy otra! ¡해야 ja la huy otra! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hijo de! ¡iba la huy otra! ¡pere no me acuerdo! ¡Te aqui! ¡Opa! αι ¡Si mal que te salgo, perro! ¡¿Me atacas?! SUU, su SUU Bueno, piruleta Eso ha sido mejor que encontrar mierda En el estofado, sin duda Pero quiero ocupar a la ronda siguiente ¿Más? ¡Me cago en tu padre! Este tiene arma nivel 2, ¿eh? ¡Mierda! ¡Me da un palo! Cogió el palo, ¿no? Chayoles, que el botón, cabrón Cogió el puto palo, hombre Dame tu arma ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¡Vas a morir ya! Tomad por culo ya, hombre ¡Mierda! ¡Sí! ¡Wow, wow, wow! ¡El palo, el palo, el palo! ¿Quieres un palo nuevo? ¿Qué me da con el palo, cabrón? Ah, que literalmente están tirando gominolas Creo que puedo lanzarle el palo Y hacer que explota el contacto Creo Noops ¡Fuck you, n***o! ¡Ah! ¡Bail! ¡Vamos, tendré que poner con una patita! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Por qué no explota esta mierda, tío? ¡Jabalí! Yo es que no es que te quiera matar, a ver si no entendemos Pero es que... ¡Dale, huevón! ¡Jabalí! ¡No, no, no! ¡No es una hormiga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué balón! ¡No, no, no, no! Bueno, qué, qué... ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias, hostias! ¡Hostias! ¡Me cago en tu! ¡Qué padre! ¡Qué azor! ¡Esta paredera! Por aquí, por aquí, por aquí, se abrió, se abrió ¡Está abierto, ¿no? ¡Oh! ¡Tienen miedos! ¿Tienen mieditos? ¡Hos he hecho tú! ¡Eh, peca! ¡Ah! 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 ¡Un palo, un palo, wey! ¡Un palo! ¡Me quiero un palo, joder! ¡Toma! ¡Un palo, amigos! ¡Toma! ¡Un palo, amigos! ¡Ya no pueden entrar por ningún lado, o sea! No, por más, voy a buscar un palo bueno, por si acaso ¡Mierda! ¿Quién va a entrar? ¿Qué sé? ¡No me jodas! Mira que hay un palo bueno El Tirolina viene, ¿eh? Me cago en la puta ¡Me cago en la puta! ¿Pero debería de esto reventar, coño? ¡Ah, mira, reventó! ¡Oh, arigato! ¡Perdón! ¡No quería darle, señor! ¡Me gusta! ¡No, bueno! ¡No, no! ¡Mi coño, coño, coño! ¡Añá, añá, añá, añá! ¡Estoy sequito! ¡No te pares, coño! ¡Ah! ¡Un palo, un palo! ¡Gilipollas! Esto es guerra de guerrillas, mi gente ¡Guerra de guerrillas! ¡Me cago en la mierda! ¡Corre mucho! No se cansa, ¿eh? ¡Cánsate ya, hijo de perra! ¡Que te canses ya, coño! ¡Muerte, pecador! ¡Joder! ¡Ah, vale! Dijo cuello, ¿no? Se va a comer mi cuello, creo que dijo Es que por un momento dije Entendí polla Y dije yo ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No me comas la polla! ¡No! ¡Déjame coger un palo, tío! Es que está siguiéndome Y mucho... Ya, tengo un palo, coño Menos más ¡Joder! ¿Cuánta vida quedas tú Enfermo de mierda? ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Quieto! Venga Podía haberlo matado ahí Pero dije ¡Nah! Mejor matarlo así ¡Cuprínme! ¡Ciaco! ¡Pioresta aún con nadie! ¡Y de ninguna parte acaba de esperar Si es nuestro campeón! ¡Piru rata! ¡Piru rata! ¡Adiós, te la hiciste! ¡El campeón de hoy! ¡Guau, qué mal! ¡Iba a gustar contra ti! ¡El broma no iba a hacerlo! ¡Confió en ti desde el principio, máquina! ¡Te daré vía libre para que saldes! ¡Ven a ver, te ir! ¡Ven a ver, te ir! ¡Estoy arrodillado! ¡Presadme el culo, capullo! ¡Soy super piruleta! ¿Y vos? ¡Oh, shit! Ah, vale Vale, ya podemos regresar Madre mía, el finalazo, chaval Yo no sé cómo se movió para arriba El apuntado, tío Le apuntó a él Y... Yo quiero subir, tío ¿Por qué no puede ser a la inversa? Dios mío Y le hinqué la hostia, padre ¿Eh? Algún día, amigos En el Far Cry pondrán Eh... Los chismes estos para... Eléctricos Que suben y bajan Algún día, amigos Algún día Ya tendremos que... Recorrer esto Dos veces Qué guapo, tío ¿Por qué? Es increíble Por aquí ¿Te crees una lombrera, eh? ¿Crees que eres la hostia? Porque eso es justo lo que fuiste allí ¡Luchaste a tope! Me vendría bien trabajar con alguien tan descerebrado Digo, desinteresa... La que podríamos montar los dos juntos ¡Oh! Grandes cosas Grandes Sé que tienes cuentas pendientes con Miki y Lu Yo puedo acercarte a ellas Y tú te encargas de saldarlas Ya encontraré la forma No te preocupes, máquina Voy a ponértelo a huevo Ahora toca estrujarse las neuronas, Capi Necesito tiempo para gestionar esto Así que largo No puedo pensar con tu aliento en mi cogote Estamos en contacto Que sí, dame mis armas No, hostia Las recuperé, ¿no? Entrenamiento con mayúscula ¡Ujú! ¡Shit! Vale ¡Vamos por culo! ¡Bien! Bien, 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 bien A veces el juego suelta loot Aleatorio por el mapa Y el loot es para los... O sea, para los saqueadores ¿Vale? Si tardan mucho llegan ellos A buscar este loot Pero hemos tenido mucha, mucha, mucha suerte Mucha suerte Y nos la han soltado al lado Así que nos lo quedamos nosotros Muy bien El tío dice que necesita tiempo Así que me imagino que Con un viaje rápido A donde sea O dar una vuelta por... Por el condado Pues nos darán la misión Así que... Vamos a ver Máquina, ven a verme cerca de la antigua prisión Tengo un plan en marcha que te va a gustar El topo Oh, sí Casillas Y pica jay Y por aquí vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle a like De suscribiros al canal Y recordad que podéis seguirme Pero no como los enemigos Seguían al pobre piruleta No, no, no Mejor por las redes sociales Que están abajo En la descripción Twitter, Instagram Y Facebook También encontraréis en la descripción Distintas formas de apoyar al canal Como por ejemplo Patreon Esto es todo Hasta la próxima campeones Adiós Adiós